Hoy ponemos a prueba a gente de la calle con datos sobre la Unión Europea. Por cada cierto, un PIN. ¿Cuándo se celebra el Día de la Unión Europea? En mayo a inicios. Toma tu primer PIN. El 26 de mayo. El 14 de mayo. ¡Un error! 9 de mayo, algo así. ¿Sí? ¿Sabrías decirme quién es Robert Schumann? ¿Robert? Yo creo que dio un discurso ese día. Por eso es el Día de la Unión Europea, algo así. Una persona clave para la Unión Europea. Él fue quien elaboró el Plan Schumann en 1950 para unir a Europa y evitar futuras guerras. Lo presentó el 9 de mayo, por eso es cuando se celebra el Día de Europa. El lema de la Unión Europea. Unidos por la... Diversidad. ¿Sí? Nación. Paz, justicia. Libertad. Las he quitado todas ya, ¿no? No me he dejado mi culo. Unida en la diversidad. Se utilizó por primera vez en el año 2000. ¿Sabríais tararearme el himno de la Unión Europea? La Champions. El himno de la alegría. Me encanta. Oye, pues es bonito, ¿eh? El que es el PIN. Sí.